¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal de Papadri, aquí estamos en un nuevo vídeo y por fin nos ha llegado la nueva revista Jugón, la número 117, como podéis ver aquí, con el álbum que también esperábamos con bastante ansia, que es el de la Liga Este 2016-2017. Ya subimos al canal los primeros cromos y ahora tenemos el álbum con otros 10 sobres que vienen por aquí para completar nuestro álbum, para enseñárnoslo a todos vosotros y la revista Jugón, como viene siendo habitual en anteriores vídeos de revistas de ediciones, como digo, anteriores. Así que nada, sin más, vamos a quitar el cartón de todo esto porque el tiro de cámara se hace difícil, no nos da para más. Así que venga, vamos a ir. Bueno, vamos a quitar la revista Jugón de aquí, ahí a lo bruto, cartón fuera y lo mismo con el álbum, que viene bien pegado, ¿eh? Como todos los cartones, ahí está, vienen bien pegados. Vamos a quitar esto de aquí, ahí está. Bueno, vamos a empezar por el álbum y vamos a dejar la revista Jugón para el final. Vamos a poner el plástico aquí, vienen los sobres y podemos comprobar algo bastante importante porque pone que son sobres gratuitos, que ya vienen con la revista Jugón, y en estos sobres puedes encontrar hasta 175 cromos distintos de la colección. Es decir, con estos sobres es muy probable que tengamos algún repetido y que si habéis visto alguna apertura de esta revista Jugón de algún otro youtuber, es probable que también se repitan los cromos. No vamos a terminar la colección con esto, lógicamente, pero bueno, también así Panini se lava un poquito las manos y te dice, si os toca repetidos, te jodes. Así de claro. Es una manera muy sutil de decirlo, pero es así. Chicos, es así de claro. Bueno, vamos a quitar esto aquí. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el álbum. Como os digo, con los colores que ya visteis en los sobres, la parte delantera, publicidades y demás. Tenemos aquí cromos, bueno, te explica primero aquí cómo es el, vamos a meter un poco de zoom, cómo va a ser el tipo de cromo que ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Aquí tendremos cromos conmemorativos que también suelen salir. Este es el índice. Este año, novedades del álbum, el albumazo. Vamos a ver qué trae el albumazo. Cromos ultramodernos con los cracks de cada equipo metalizados. A ver si lo veis ahí. Ahí está. Más últimos fichajes. Este año hemos ampliado esta sección. Es decir, habrá más nuevos fichajes. También falta AC. Y los nuevos serie oro, que es la gran novedad. Cromos metalizados de 16 supercracks de la liga con sus firmas en estampación oro. Y después, 30 camisetas firmadas por 3 de las mayores estrellas de nuestra liga. Esto viene, me imagino que será un concurso, un sorteo o algo del estilo. Y luego después, bueno, la promoción de futbolero y la del super golazo. Mazda, que también hemos comentado. Después, bueno, la revista Hugon, que es este pack que tenemos aquí. Y la colección virtual, que es el juego que corresponde al super golazo Mazda. Hacer esa colección de cromos de manera virtual. Bueno, primera novedad es que tenemos los escudos y los entrenadores aparte. Ya no vienen con los equipos, que era algo que siempre habitualmente venían los cromos de las colecciones. Este. Pues bien, vienen aparte. Escudo y entrenador de cada equipo, como podéis comprobar aquí. Aquí están. Publicidad de FIFA 17, que estamos todos ya como locos esperando por este juego para subir gameplays y demás. Yo me incluyo. 29 de septiembre es la fecha de lanzamiento de FIFA 17. Ya queda menos, chicos. Ya queda menos mes y pico para que llegue el nuevo juego de FIFA 17, que seguro que lo va a petar. Bueno, en otro orden de cosas. Aquí tenemos ya la primera hoja de equipo, que es el de a la vez. Vemos que vienen todos los típicos datos y demás. Los recuadros para los cromos vienen todos numerados, sin ningún tipo de dato. El 1, 2, 3, 4, 5, tal, tal. Aquí hasta llegar a 16 en estas dos hojas principales. Más datos por aquí, por este lado de aquí. Y pasamos al siguiente. El año pasado teníamos tres hojas, es decir, tenemos una, teníamos dos y hacíamos la continuación y teníamos esta hoja también del mismo equipo. Pues bien, ahora, al quitar el escudo y el entrenador, han apretado un poquito más en el hueco de los cromos y tenemos a 16 en dos hojas para cada equipo. Vamos a ver el cambio también aquí en la Letty Club y Bilbao. Aquí ya vemos que ya empiezan a aparecer colocas. Aquí tenemos a 11A, 11B, pon el que prefieras. Y lo mismo aquí, y lo mismo aquí. Los colocas. Yo los odio a muerte. Odio eterno a los colocas. Es que es lo peor para pegarlos en el álbum. O pegas uno, o pegas otro, o pegas uno encima del otro. Por eso yo no suelo pegarlos en el álbum. Yo los guardo en un archivador. Porque no se me pierden, ni se me despegan, ni se ponen un chulso en la mierda. Así que yo, particularmente, es lo que hago y os lo aconsejo. Porque va muy bien, va muy bien. Bueno, vemos que es lo mismo en todos los clubes. Seguimos pasando, seguimos pasando. Seguimos pasando. Bueno, páginas centrales, novedad, serie oro. Los cromos metalizados, etcétera, etcétera. Y con estos cromos serie oro puedes ganar la camiseta firmada de 3 supercracks de la LIA 2016-2017. Hay 30 camisetas firmadas, 10 por cada jugador, que serán sorteadas. Ahí está, veis lo que os decía. Que será un sorteo. Y hay que mandar el dorso del cromo para participar. Así que, los que participéis, que tengáis mucha suerte. El tema del supergolazo Mazda, que ya no os lo voy a explicar porque seguro que ya lo sabréis. Publicidad de la revista Jugo. Bueno, lo típico que son las páginas centrales. Aquí tenemos y más y más equipos. Terminamos aquí en Villarreal. Más publicidad, en este caso, de la futbolero. Bueno, del concurso futbolero, perdón. La novedad de los serie oro. Aquí van pegados todos. Aparte, como ya os decía. Los equipos de la Liga 2 de la segunda división, que siguen viniendo con cromo doble. Los dos escudos, juntos en el mismo cromo. Y los fichajes. Tenemos aquí 16, 32, 48, 64. 64 fichajes. La verdad es que sí que han ampliado un poco el número de fichajes. Y luego, pues, estos cromos de los valores y tal, que ya también estaban el año pasado. Así que son una auténtica chorrada. Los chicles, que ya también subimos en un vídeo anterior al canal. El hueco para pegar los chicles. Cómo pegar tus cromos dobles. Otra chorradita. Y aquí se termina el álbum. Bueno, repasito del álbum. Y vamos a lo más importante, que es abrir todo esto. Venga, sin más dilación, vamos a darle caña. Empezamos con un cromo metalizado, que es el de Yago Aspas del Celta de Vigo. Ahí está. Continuamos con El Ustondo, Aletir Ibao, Mosquera en el Depor, Adrián, El Eibar, Sergi Roberto y Carpio en el Alavés. Este es el primer cromo de Alavés que me toca. Otro recién ascendido. Bueno, vamos a darle caña. Vamos a darle caña. Vamos a darle. Código Supergolazo Mazda. Samu Castillejo. Sergio Ramos. Arbilla. Juan Frank. De las Cuevas. Otro recién ascendido, Luz Asuna. Y James Rodríguez. Tercer sobre. Otro código Supergolazo Mazda. Urco Vera, que ya no tengo repe. Omar Ramos. Faisal Fahir. Vicente Gómez. Boroto Lux. Y Gais Cazzoquero. You Can See Me. Pedazo de cero recién de Cazzoquero. Se la ha currado un bollón, copiándole a John Cena. Ja, ja, ja. Lo sabéis, ¿verdad? Lo sabéis igual que yo. Otro cromo metalizado. Cromo especial, que es el de Antoine Griezmann, delantero francés. Del Atlético de Madrid. Ahí está. Continuamos con El Ustondo otra vez. Isma López. Sidney. Durmisi, nuevo jugador del Betis. No sé si vienen fichajes ya. No, no. Viene el Betis. Y Pablo Fornals, del Málaga. Más cromos. Llorente, que ya tenemos a primera baja. Que se ha ido el Swansea inglés. Como bien sabéis. Susa Eta. Oriol Riera, que está a puntito de marchar. Sosasuna. Hernán. Tano. Y Raúl García. De nada la ves. Apertura express, ¿eh? Apertura express. Ahí está. Este que se ha quedado. Ahí está. Tenemos a Roberto Soldado. Jaume Acosta. David Simón. Adrián, otra vez Repe. Rafinha Alcántara. Y Manu Arreiro, el jugador ganero. Se quedan pegados los cabralucetes. Otro código super del Mazda. Jorge Sampaoli, entrenador. Juan Pran, Siqueira, Vicente Gómez, más Serano y Luka Modric. Seguimos y veo que me toca el tercer oro, que es Iniesta. Iniesta de mi vida. Ahí está. Con su firma, claramente ahí se ve. Serie oro, Andrés Iniesta. Directo para la colección particular de este Menda. Jiménez, de Atlántico Madrid. Álex Bergantinos. Sarabia. No es nuevo fichaje. Durmisi, otra vez repetido. Y Pablo Fornac, otra vez repetido. Lo que os decía. Se suelen repetir mucho estos cromos que vienen con la jugón. Mucho, pero mucho, mucho, mucho. A veces no es buen negocio. Otro código, Mazda. Samu Castillejo, otra vez. Kiko Casilla. Sergio Álvarez. Kike García, de Leibar. Tampoco es fichaje. Hernán Pérez. Y Sergio Llamas, del Árabes. Ningún fichaje en estos sobres. Sin embargo, los anteriores que del otro vídeo que he subido hace un par de días. Sí que viene un último fichaje. Kiyotake, el japonés. Este sí. Este sí, si antes lo digo. Ahí está. Últimos fichajes. Número 5. Kiyotake, en el Sevilla. Ahí está. Este último sobre el PP. Real Madrid. Mustafi, que está a punto también sal de salida de Valencia. Hernán, repetido. Olavide, Osasuna. Y Kovacic, del Real Madrid. Pues bien. Todos estos cromos. Ahí están. Unos cuantos códigos del Super Corazo Mazda. Y esta card. O este cromo Serio Oro. Que es lo más importante que nos ha tocado. Este cromo Serio Oro de Andrés Iniesta. Dejamos esto de lado para echar un último vistazo. A la revista Jugón, el número 117. Un vistazo va a ser express. Pero super express. Porque de aquí solo nos interesa prácticamente una cosa. Porque ya que últimamente la revista Jugón venía muy pobre. Sin prácticamente regalos. O con regalos que no valíamos para nada. Que era prácticamente dinero tirado. En este caso sí que nos ha cundido. Porque nos trae el álbum más cromos de la Liga Este. Aquí tenemos ya la publicidad de la Liga Este. La portada. Bueno, un resumen de los artículos que trae la revista. Si los queréis ver, comprarla. Lógicamente no voy a ser yo el que os desvele todo. Pero lo que nos importa de verdad. Es la última hoja. Porque aquí. Nos dice lo que va a venir el mes que viene. La número 118. Pues bien. Tenemos. A la venta de septiembre. Los dos cromos conmemorativos. Para el álbum de la Liga Este. Un poquito de zoom. Ahí lo tenemos. Ahí están. Y de Mega Cracks. Dos cards de edición limitada. Que son dos super fichajes como protagonistas. Ojo al dato. Y dos sobres. Con 12 cromos dentro. Pues bien. Ya empieza a venir un poco más interesante la revista Jugón. Así que esperaremos con ansia. Ese número 118 para septiembre. Con dos cromos conmemorativos de la Liga Este. Y dos sobres. Más dos cards de edición limitada. De Mega Cracks 2016-2017. Y con esto. Y un bizcocho. Hasta mañana. A las 8. Os dejo. Un like. Si os ha gustado. Suscribíos al canal. Por aquí abajo. Compartidlo con nuestros amigos. Y nos vemos. En el siguiente. Hasta luego. Venga compa Padri. Para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa. Que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero. No de una chaqueta. Sino de un balón. Si es de espalda. Y me convierto en Pau Gasol. Y te tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum. No de fotografía. Sino de cromos. Si supiera Rosalía. Que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía. Que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah. Que bonito. Es el plafio. Suscríbete para más vídeos como este. Ja. No se las lleva Alcatrina. 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 No se las lleva Alcatrina.